Con un homenaje a los policías caídos de Jalisco, inició el día de hoy la serie entre los tomateros de Culiacán y los charros de Jalisco. Estarán de visita para tres partidos, tres encuentros. Manuel Flores fue el anfitrión y lo recibieron a él rápidamente los tomateros de una forma agresiva porque conectaron imparables los primeros dos. Después de un ponche a Elizalde vendría Joey Meneses a conectar un imparable para que llegara la Quiñela, pero seguiría la fiesta con el Chato Vázquez dando otro hit, otra remolcada. Vendría Mike Karp a conectar un elevado de sacrificio y apenas en el arranque del encuentro ya caía Manuel Flores por marcador de 3-0, mientras que Aaron Thompson todavía no lanzaba y ganaba de tal forma. Entraba al montículo el señor Thompson con una ventaja de tres anotaciones, lo cual le daba la tranquilidad para estar trabajando estos charros de Jalisco. Los tomateros de Culiacán cosecharían una anotación más en la parte alta de la segunda entrada por conducto del señor Alexis Wilson, propulsado ahí por batazo de Ronnie Muselier. El hombre encendido con el madero por parte de la fuerza Guinda el día de hoy que cosecharía también bastantes carreras para su causa personal con tres impulsadas en total. Le conectaban imparables a este hombre, al melenudo y barbudo, al mechudo como quiera llamarle usted, pero se vio apoyado de una forma esplendorosa por la defensiva Guinda, que ciertamente es la que tiene más errores en el circuito, pero hoy no cometió siquiera uno. Ahí está una de las dobles matanzas salvadoras que mantenía el marcador cerrado totalmente para los charros, que ganaban para el cuarto capítulo por 6-0, pero en la... perdón, ganaban 4-0 cuando anotaron dos veces los charros en la tercera entrada y se recuperarían de inmediato los Guindas. En dos ocasiones tuvieron la casa llena los charros de Jalisco, en la parte baja de la segunda entrada se fueron con las manos vacías, pero descontaron dos anotaciones en la parte baja del tercer capítulo donde también llenaban la casa y ahora sí sacaban agua para su molino. Manuel Flores explotó en el cuarto inning, poco después vendría esta ceremonia de una donación de un helicóptero a las autoridades de Zapopan, la develación del número 21 de don Héctor Espino, todos los días 21 de octubre en la historia de la Liga Mexicana del Pacífico se estará festejando su día, pero al final de cuentas la reacción de los charros no se dio, este fue el out 27, 6-2 fue el marcador final, Aaron Thompson se llevó a la victoria para poner su récord en 1-0, Manuel Flores la derrota mañana, el juego inicia a las 5 de la tarde, los pitchers anunciados son Salvador Valdés y Bruce Kern, los invitamos a que nos acompañe de parte de nuestro jefe de la unidad, el señor Juan Pablo Amarilla sobre el terreno de Juegos, el señor Santiago Mayo, mi compañero Marco Plinio Rodríguez aquí en el Parco Celestial y un servidor Eduardo Almada deseándoles que pasen muy buenas noches y muchas gracias.